A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 26 de septiembre del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Preferencia Alda Vivienda. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos en estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Ecopetrol, que comienza a ubicarse en niveles no vistos desde el año 2020. Su soporte para este marco de tiempo quedaría ubicado en los 1.800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica ubicada en niveles de 1.960 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En este marco de tiempo diario continúa la estructura bajista. Por su parte, el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control y aún mantiene su resistencia técnica ajustada a los 1.340 puntos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su soporte, se conserva ubicado en los 1.300 puntos. Recuerden que ese nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal. Para este periodo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 38.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 35.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo estaría demarcado en los 27.000 pesos. Y una resistencia ajustada a los 29.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de la BBC, que mantiene su resistencia ubicada en los 11.600 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 9.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de BHI, que mantiene su resistencia ubicada en los 305 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 290 pesos. Nivel que hemos destacado para los últimos informes. En este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control y establece su soporte para este marco de tiempo ubicado en los 7.200 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo de tiempo, estaría ubicada en niveles de 7.800 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo, conservo un movimiento bajista. La acción de Celsia, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 3.800 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Y una resistencia cercana a los 4.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo un movimiento bajista. La acción de Canacol, que establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 11.700 pesos, ante el nivel de soporte, ahora se ha convertido en una resistencia técnica. Y se mantiene como soporte niveles de 10.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, conserva su soporte ajustado a los 2.150 pesos. Y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que conserva un soporte ajustado a los 11.800 pesos, nivel que se configuró en las últimas jornadas, y una resistencia cercana a los 13.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de ETB, con una fuerte contracción en esta última jornada. Su resistencia permanece en niveles de 110 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y como la acción cierra en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Estaremos atentos a ver si se mantiene por debajo de este nivel técnico las próximas jornadas. Para este marco de tiempo diario, continuó un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario que estaría ubicado en los 2.300 pesos. Recuerden que ese nivel técnico estaría ajustado también a su promedio móvil de 200 días. Y una resistencia cercana a los 2.600 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar, con un soporte para este periodo de tiempo ubicado en los 60.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 67.700 pesos. Nivel que hemos detallado para los últimos informes. En este marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia para este marco de tiempo que se conserva en los 19.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 17.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su soporte técnico. En su periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 30.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 25.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de DISA, con una resistencia en este marco de tiempo que se conserva en los 18.160 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 16.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Vineros, con una resistencia ubicada en niveles de 3.650 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico que se conserva en los 3.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia en este periodo de tiempo ubicada en los 68.500 pesos, demarcado por los máximos alcanzados por el título, y se conserva como soporte técnico los 60.000 pesos. Ante nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte más cercana. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su resistencia ubicada en los 430 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes, y un soporte ajustado a los 408 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia ubicada en los 34.800 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 33.000 pesos, nivel que hemos registrado en los últimos informes. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de PI, que mantiene su resistencia ubicada en los 73.500 pesos, y un soporte cercano a los 69.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte, al igual que a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un fuerte rebote técnico en esta última jornada, su resistencia permanece en los 12.400 pesos, y un soporte demarcado en niveles de 11.000 pesos, nivel que resaltábamos en los últimos informes. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento bajista. La acción de Preferencial de Vivienda, que abandona su estructura bajista en este marco de tiempo diario, su soporte en este periodo de tiempo, quedaría ubicado en los 18.000 pesos, nivel que destacábamos en el último informe, y una resistencia ajustada a los 19.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario, se establece un movimiento lateral. La acción de Preferencial Grupo Argos, que conserva su zona de resistencia ajustada a los 12.500 pesos, recuerden que este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, y un soporte cercano a los 11.400 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, que mantiene su zona de soporte ajustada a los 19.800 pesos, y una resistencia cercana a los 22.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Terpel, con una resistencia para este periodo ubicada en los 10.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 9.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Promigas, que conserva su resistencia ubicada en los 7.800 pesos, nivel que hemos destacado para los últimos informes, y un soporte cercano a los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista.